Gracias por continuar con nosotros. Bueno, en escena, como anunciábamos hace un momentico, don Freddy Pérez, bienvenido, ingeniero, a esta, a su casa. Gracias por invitarme siempre y que, y unos buenos días, como dice el programa, a nuestros amigos televidentes. Gracias por estar aquí, don Freddy. Usted que es ingeniero, que está, además, en esa área de la construcción, usted tiene algún tipo de información de lo que está sucediendo con los contratistas del Estado, que muchos han expresado quejas porque no le están pagando, sobre todo lo del sector educativo. Quieren que la construyan con su propio dinero, pero el pago no llega. Lo que pasa es que de lo que se trata del Estado, cuando, obviamente, el gobierno es un administrador de los bienes del Estado, es de que las instituciones funcionen. Este gobierno se caracteriza porque ninguna de las instituciones funciona. Y si las instituciones no funcionan... Y las que funcionaban más o menos bien, ya no se... Pero si las instituciones no funcionan, el gobierno parece como una orquesta donde cada instrumento emite un sonido. Sí. Y ese es el problema. Donde no hay armonía. No hay armonía. Y tú te das cuenta. O sea, y lo digo por mi experiencia, en estos días con la lluvia, había un tapón enorme ahí en la 27, porque el filtrate de la nuña de casa, del paso a nivel, se estaba inundando. O sea, antes de la lluvia siempre debía haber un programa intensivo. De limpieza de invernales. Y ni siquiera... ¿Qué está programado eso? Pero no lo hace. Pero ni siquiera pasó después de aquel viernes fatídico donde se inundó la ciudad de Santo Domingo. Pero no importa porque no lo hacen. Porque es un problema de que las instituciones funcionen. Y si las instituciones no funcionan, los que las dirigen no saben qué hacer. O sea, hasta la brigada que mandan, que son gente nueva a veces, no saben ni cómo hacer la cosa. Y eso sucede generalmente en cualquier área. Ahí estaba yo viendo un anuncio de Intran. ¿Cómo va a funcionar de qué parqueo? No hay parqueo. Parqueate bien. Parqueate bien. ¿Y parquease a dónde? Pero parqueate a dónde. Eso es un anuncio. Porque tú tienes que... ¿A dónde me voy a parquear? Es responsabilidad del gobierno solucionar ese problema. Antes de... Y si no lo puede, por el sector privado. Facilitar el sector privado para que lo solucione. Para tú quitarme, ¿verdad? Y querer que yo me parquee bien. Lo primero es hacer edificios de parqueo. Por eso te digo, la solución está en las manos del gobierno. Tiene que haber propuesta y ejecución del gobierno que mejore. Eso es para lo de los parqueos. Para lo de los tránsitos no se ha hecho ninguna obra que mejore el tránsito. Es emblemático, don Freddy, y yo sé que usted se le mandó, le cogió miedo a la candidatura a alcalde. Porque la capital necesita un ingeniero como alcalde, definitivamente. Y me lo decía a mí hace muchos años el ingeniero Macorí. Sí, así es. Que quería que yo aspirara al alcalde en Santiago y no a diputado. Mire, el desorden que hay en la capital con el cambio de vías que propició el ayuntamiento, porque es una iniciativa del ayuntamiento, una ordenanza municipal, es un total desorden. No se completó el proceso, no se han señalizado las vías, todo el mundo anda como Juan por su casa, sin fiscalización. Entonces, hay la necesidad de resolver también el problema de este desmedido parque vehicular. ¿Qué opción previó usted desde su visión? La visión que yo tenía, porque fíjense, yo me crié en Ciudad Nueva. En Ciudad Nueva no hay lindero. Igual que en Manhattan, que no hay lindero. Si no hay lindero, entonces... Una casa está al lado del otro. Exactamente. Entonces, tú tienes que... Es muy difícil que la edificación tenga un parqueo. Eso significa que la solución está en mano o del gobierno o del sector privado. Claro. En Manhattan está en mano del sector privado. O sea, se le facilita. El gobierno tercerizó ese servicio. Exactamente. Entonces, cuando yo quise presentarle una opción a la ciudadanía porque se necesita de verdad. Aquí hay más de 70 barrios, 72 barrios. Con límites muy definidos, como es el río Sama, el río Isabela, el mar que lo tenemos al sur, Caribe y aquí la Luperón. O sea, rígidamente tiene sus límites. Quiere decir que tenemos que crecer hacia arriba. Y para crecer hacia arriba hay que buscarle solución a los parqueos. Entonces, yo tenía un plan de convertir los parques en parqueos. O sea, coger parque, quitarlo, hacer parqueos soterrados y volver a poner parque. Porque ya hay metodologías que permiten quitar un árbol y volverlo a poner. Claro. O sea, una cosa sencilla. Ahora, ¿cómo hacer? Sacar grupos por zona y presentárselo a inversionistas que pudieran hacer esa inversión y recuperar su inversión. Que se les dieran el tiempo para recuperar su inversión. En alianza público-privada, que ahí tendría mucho sentido la alianza. Ahí tiene sentido. Ahí tiene sentido. Porque hay cosas que no tienen sentido. Pero ahí tiene mucho sentido. Y todavía tiene sentido de que ese sector sí se le facilita. Porque si le ponen problemas para tú invertir tu dinero, no lo vas a invertir, ¿no? Entonces, esa debería ser una de las soluciones. Y la otra solución es que tenemos que hacer elevado y túneles para agilizar todo lo que es Norte-Sul no está resuelto. Eso es así. Pero mire... ¿Usted ha visto la solución, ingeniero? Pero, escúchame María, ¿usted ha visto la solución al kilómetro 9 que está planteado? Usted que fue ministro de Obras Públicas. Claro. ¿Eso va a resolver el problema? Porque para mí eso es lo que va a trasladar el tapón que se monta frente a Carrefour. Lo va a trasladar para la Kennedy con Churchill o con Lincoln. Porque eso no va a resolver nada. Es trasladar el tapón de allá un poco más adelante. Es lo único que está... No, lo que pasa es que cada obra es parte de un conjunto. Y aquí se ha caracterizado el gobierno. Como las instituciones no funcionan, es hacer cositas puntuales. Y no puede ser. Es lo mismo que pasa en la autopista Duarte. Tuve dos o tres equipos trabajando que no es suficiente. O sea, cuando estaba en Obras Públicas, que nos tocó hacer Santo Domingo Semaná, había seis compañías contratistas por tramo. O sea, hay una competencia. O sea, tú no puedes meter un solo contratista en la autopista Duarte porque pasa lo que está pasando. Tú tienes que buscar la manera... Porque las ciudades son dinámicas. Hay que buscar la manera de buscarle solución. Aquí cada día crecen más los vehículos. Eso es increíble. Y motores, ni se lo digo. Aquí la cantidad de motores es impresionante. Entonces, es que funcionen las instituciones. El Estado son las instituciones. Si el conjunto de las instituciones funciona, entonces el Estado funciona como tal. Entonces, en eso, el presidente, el expresidente de Leonel Fernández fue brillante. Sí, el plan... Al año 44 de Leonel Fernández es... Brillante. Yo lo compro, yo lo compro. Sí, sí, sí. O sea, se planifican las cosas en el tiempo. Excelente. Y tú tienes que ir caminando sobre eso. Claro. O sea, tú no puedes llegar a un gobierno y no planificar lo que tú vas a hacer, por lo menos en el periodo de transición. Por eso es que el gobierno actual no va a resolver grandes cosas. Todo eso de que nunca se había hecho, eso es solo mentira. Propaganda. O sea, es una propaganda y barata, yo diría y barata. Entonces, lo que hay que tratar es de que usted planifique las cosas. Un plan, todo en la vida hay que tener un plan y caminar sobre ese plan. El gran Santo Domingo, como lo dice, es grande. Y en el distrito hay que buscar la solución rápida. Y no hay soluciones rápidas. Hay planes. Y caminar sobre esos planes. Porque nada se puede hacer de la noche a la mañana. Entremos al que hacer político, don Freddy, porque hemos visto que... Digo, María tenía una pregunta, perdón. No, no. Ya vamos a lo político. El tema, precisamente, de las alianzas. Ustedes ya han distribuido sus candidatos o están trabajando en la distribución de sus candidatos o la selección de esto en cada municipio y distrito municipal del país. Y quería saber, como político veterano, estas declaraciones de Abel Martínez diciendo categóricamente que no va a haber alianzas directamente a la fuerza del pueblo. Porque ustedes fueron los que se aliaron con el PRM. Pero, sin embargo, ayer Danilo Medina decía, vamos a verlo más adelante. Un político veterano también que entiende que nadie gana solo. Lo primero es que debo corregir. Porque siempre he dirigido campaña en zona y nadie me dijo que hiciera acuerdo con el PRM. O sea, se dieron... No, no, pero hubo una alianza, Fred. Sí, claro, hubo una alianza. Porque Lionel andaba de la mano agarrado con Luis, de la mano, de la mano, así como dos novios. No, 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 no. Pero ven, acá yo lo vi en el aeropuerto de Washington. Una cosa que tú firmes un acuerdo como debe ser y se definen cosas que yo no lo vi en parte. Sí lo vi localmente, tanto con uno como con el otro. Hay casos que se apoyaron PLDistas, hay casos que se apoyaron miembros de la Fuerza del Pueblo, que son senadores actuales. O sea, hubo una repartición en esa parte. Se montó una alianza de Maco con Cacata para sacar PLD del gobierno. Eso fue claro, pero no se podrá repetir ante esta realidad. No, no, yo lo que veo... Pero en Santiago la Fuerza del Pueblo votó por Abel. Sí, sí, claro, totalmente. La Fuerza del Pueblo votó por Abel, contrario a los danilistas, que no querían saber de él. Muy bien, mira, no hubiese salido Abel. Muy bien por la Fuerza del Pueblo. No hubiese salido. Yo pensé que Abel iba a sacar más votos. Sí, pero miren... Por poco gana el del PRM. Sí, claro. Sí, sí, si la proyectan un poco más. Sí se va, sí. Sí, hay problemas. Miren, nosotros estamos trabajando, nos juntamos trabajando en afiliación. Ayer tuvimos una reunión de la decisión política que fue muy larga y muy fructífera, donde ya tenemos más de un millón setecientos mil dominicanos y dominicanas en nuestro padrón. La intención es llevar... Pero ya sacaron lo del PLD, que estaban ahí, porque... Sí, no, pero eso es tontería. Para el 25 de septiembre, que es la fecha del golpe de Estado, nosotros pretendemos llegar el padrón de dos millones. Esa es una tarea que han tratado de copiarla y no es resultado. Ambos partidos no han podido. Ni el PLD, ni siquiera el PRM. Eso le ha funcionado a la Fuerza del Pueblo porque lo planificó con tiempo y ha estado trabajando intensamente. No, supuestamente, cuando estaba Lionel y los dos millones que le llevó Félix Bautista. Ah, sí, pero ahora no han podido. Pero ¿cómo es posible, Freddy, que tengan dos millones y en las encuestas los números... No pasa 17, 19, Fuerza del Pueblo? Bueno, hay que entender lo que son... 17 es lo más que he visto. Hay que entender... ¿Cómo es que tienen dos millones de gente? Hay que entender lo que son las encuestas como instrumento de trabajo. Miren, amigo televidente, si una cosa que yo vengo repitiendo desde el principio es que Leonel va a ser presidente en la primera vuelta. Lo segundo es que todas esas encuestas tienen su forma de expresar sus números. La verdad, la verdad es que Leonel Fernández está entre un 32 y un 37%. Hay cinco puntos, cuatro, tres puntos de diferencia. Que el presidente Abinader, lo que está entre un 37 y un 42, y que a ver, que las últimas cuentas le da 19, no creo que tenga un 15% en este momento. Lo que pasa es que se acomoda. Para mi modo de ver, Leonel Fernández debe tener, el presidente Leonel Fernández, un 37% y Abinader, un 42%. Y lo verán que se irán acomodando en el tiempo esas encuestas. ¿Por qué? Porque no hay un rincón de este país que tú digas quién está hablando a favor de este gobierno. O del PLD. Pero hay dos números. Usted conoce de estadística y de matemática. Usted sabe que hay dos números que tienen que conciliarse. El 30, 40 o 50 que tenga Leonel con el 17, 15 o 20 que tenga su partido. Igual, el 20 que tenga Abel con el 30 que tenga su partido va a tener que conciliarse. Entonces, esos datos me dicen a mí que no se le está diciendo la verdad a la gente porque con el anuncio de Abel que María refiere de que no hay alianza con el PR, con Fuerza del Pueblo, a quien ha molestado es a Fuerza del Pueblo. Se han puesto como gato boca arriba, como que le mataron la madre. Pero ¿a quién? Tú no has visto nada, nosotros no estamos ni eso. Ah, pero ven acá. Nosotros no estamos, nosotros estamos concentrados en lo que estamos concentrados. Esas declaraciones han salido de ellos. Nosotros, nuestro problema, y ustedes saben, y los amigos televidentes, nosotros no podemos estar pendientes de algo que no es lo que un partido político tiene que tomar como condición fundamental. ¿Cuál es la condición fundamental? ¿Cuál es el adversario? Yo digo, es el gobierno, ¿por qué tenemos nosotros que están pendientes del PLD cuando hay que estar pendientes de lo que hace y deja de hacer el gobierno? El contrincante es el gobierno. Ahí estoy de acuerdo. Entonces, nosotros estamos concentrados con el gobierno. Lo que nosotros hacemos es hacer política y hacer denuncias porque el contrincante, el adversario realmente es el gobierno. Entonces, han tratado de mover el zancocho como que Abel dijo o no dijo. Eso no tiene importancia. Él simplemente es el candidato que ellos han sacado, ¿no? El día 2 de julio se inicia la campaña realmente. Y verán, verán cómo las masas se movilizarán. De lo que se trata es de la canasta familiar, muy cara. De lo que se trata es de la delincuencia. De lo que se trata es el desempleo. De lo que se trata es la educación. Todas las encuestas, eso es lo que dicen. De lo que sí es cierto es que las encuestas señalan que la problemática en este país está como número uno en la delincuencia. O sea, la ciudadanía no se siente segura ni en su propia casa. Cuatro de cada diez dominicanos entienden que la delincuencia es fatal. Y tres de cada dominicano más entienden que es el alto costo de la vida. Entonces, eso es lo que nosotros estamos pendientes porque de lo que se trata es de los ciudadanos. Y por eso es que la Fuerza del Pueblo es el único partido que está en crecimiento, se mantiene en crecimiento y además de eso tiene... Entonces, ustedes ganan sin el apoyo del PLD. No. En primera vuelta. No, porque nosotros estamos concentrados en lo que yo les digo. Eso, cada cosa se acomoda en su momento. Pero usted no le dio respuesta, María, con lo de la parrilla de candidatura. Yo no veo a dónde que están los candidatos de Fuerza del Pueblo. Porque lo que le pasó a Abel y al PLD es que se detectaron que Fuerza del Pueblo no tiene cómo hacer una parrilla de candidatura. Oye, nosotros tenemos candidatos de más. Al contrario. Nosotros tenemos candidatos de más en todos los niveles. que precisamente la Junta lo que ha hecho es que le trata de resolver al gobierno un problema. El gobierno ofreció tantas cosas y como ofreció tantos cargos, ahora no sabe cómo complacer a todo lo que ofrecieron y le dejó ese problema a la Junta. El hecho de que sea por niveles, de que el 20% es para las alianzas, no para lo de adentro. Don Freddy, en una asamblea privada, Danilo Medina, algo que me sorprendió, hasta mencionó el nombre de Leonel, que nunca lo hace. Dijo que en un levantamiento que hicieron, el 35% de los PLDistas dice que va a votar por Leonel. Lo que es verdad, porque miren, yo me mantengo, ahora prácticamente estoy dirigiendo las cuatro provincias, o sea, toco las cuatro provincias de la línea noroeste, como siempre. Lo que es verdad es que los PLDistas están, los PLDistas, ansiando un acuerdo. ¿De fuerza del pueblo o no? No, nosotros no lo estamos rechazando. Nosotros estamos concentrando en nuestro trabajo, pero no es que lo estemos buscando. Pero no lo estamos rechazando, porque es inconcebible que Abel diga que no necesita alianzas. Pero en función de lo que dice María, de que ese 35% de... Es que eso es real. Es que el liderazgo de Leonel, el verdadero líder del PLD es Leonel Fernández. Votan por Leonel y no por Abel. Es que obliga y tiene sentido y da lógica a la declaración de Abel. Bueno, también. Eso es lo que tiene sentido, que ellos busquen fidelidad al voto de su partido, porque si no, no tiene sentido que trabajen por partido. Porque Abel se quilló. No, no, es que es lógico, es que es una estrategia de ellos hacer fidedignos su voto. Eso tiene mucho sentido. Es que tienen que hacer conocer a Abel en todos los países. No, la mejor estrategia que ellos han trazado, porque de verdad los plenistas están conscientes que solamente podrían volver al gobierno con Leonel Fernández. Eso es una realidad y lo sabe todo el mundo. Y lo saben ustedes también, aunque no lo digan. Pero la verdadera estrategia fue, ¿para qué te vas si vamos a hacer un acuerdo? Y eso lo pasó, la dirección del PLD la pasó a su militancia. ¿Por qué nos lo decían y me lo decían a mí? Bueno, va a haber acuerdos, ¿para qué? Entonces, nos quedamos aquí para que haya acuerdos. Veo a Luis Cuatomay. Bueno, están trabajando para... Bueno, lo que yo les digo es que confiemos en el pueblo dominicano, que de lo que se trata es que cuando las fuerzas sociales comienzan a alinearse con un candidato o con un futuro presidente, no hay fuerza humana con la vida. Y eso, eso se están alineando a favor de Leonel Fernández. En ese punto debemos iniciar nuestra próxima conversación. Gracias. Gracias, don Freddy. Señor, señores y señores, gracias por estar con nosotros. Freddy Pérez, el ingeniero Freddy Pérez, gran amigo de este espacio, amigo personal de todos nosotros, de María, de Pedro, mío, admirado, profesional de la ingeniería. Para María de Los Ángeles y para mí también. Gran placer. Gracias.